Bueno, pues para nosotros, como lo dije hace un momento, es un gusto muy grato. Para mí personalmente, pues, es cumplir un sueño. Hace siete años estoy dentro de la directiva de la institución, ya casi 13 años trabajando aquí. Y ver el sueño cumplido de tener un lugar más amplio y mucho mejor para cada uno de nuestros estudiantes, pues, es de mucha alegría para cada uno de nosotros. Igual agradecer a las personas que han estado con nosotros desde el inicio, desde que comenzamos en la floresta, desde pisos de tierra y todo lo demás, pues, es muy grato. Me acabo de encontrar con un padre de familia que me dice, soy Maranata. Entonces, son cosas que nos llenan de satisfacción y que nos han permitido poder alcanzar este sueño. El esfuerzo vale, y ustedes lo han dicho y ya prácticamente lo tienen casi realizado, porque todo lo que se hace con empeño, con carisma y dedicación, vale la pena. Como decía nuestro pastor y nuestro líder dentro de la unidad educativa Maranata, pues, iniciamos el proyecto justo antes de empezar pandemia. Fue algo que como que quiso matar el sueño, porque nosotros empezamos a trabajar y 15 días después empezó la cuarentena. Hemos logrado construir todo, toda esta infraestructura justo en momentos muy difíciles. Difíciles en los cuales las cuentas por pagar llegaban a nosotros, mientras que los estudiantes empezaron a salir. Pero, gracias a Dios, hemos podido cumplir este sueño, no solo para nosotros, sino para quienes, como dije hace un instante, conforman la familia Maranata. Que es algo que nos llena de satisfacción, perdón. Que vemos mucha gente que ha sido fiel y ha confiado en nosotros por tanto tiempo. Ya, vemos que la infraestructura está muy adecuada, moderna, exclusiva para este tipo de unidad educativa. Para ser comunidad, ¿cuál sería el tiempo reglamentario? Nuestra intención es, Dios mediante, Dios permita, pues, en este año terminar y poder hacer una inauguración a finales de año. Es lo que estamos planeando, esperamos que todo funcione de esta manera, esperamos que no exista ningún otro inconveniente ajeno a nosotros para poderlo lograr. Como les decía, hemos logrado todo esto en aproximadamente un año, ya que los dos anteriores no se pudo trabajar por pandemia y un sin número de cosas. Mi intención, sería mentir si digo que lo voy a hacer, pero mi intención como directivo y quienes conformamos la directiva de la Unidad Educativa Maranata, nuestra intención es terminar este año haciendo una muy buena inauguración. Gracias.